Te estamos escuchando, abrazos, dice Margarita, gracias Margarita, que tengas muy buen día y tenemos un saludo. Buen día Mario, bueno, si no hice la radio directamente por la radio, así que no por internet, así que se escucha muy clarito, muy buena señal. Buen programa, te mando un abrazo, sí, fue muy lindo estar en Federación y compartir el homenaje a Mauricio Moday junto con vos. Y bueno, acá estoy con Magui, tomando unas mates y escuchando la radio. Buen programa, abrazo. Gracias Salvador Versi, querido amigo, gracias, estuvimos, es cierto, haciendo un pequeño homenaje con algunas letras a Mauricio Moday, uno de los grandes escritores que tiene Argentina. ¿Qué pasa en el bosquecito? Buen día Xiomara, buen día Gabriela, buen día Magalí, hola Maxi, hola Norma, hola Silvina, buen día Silvina, hay dos. ¿Quién más? Buen día Cristina, hola Dayana, hola Baltazar, buen día para toda la gente, gracias por estar acompañándonos desde temprano. Ahora sí, hola Silvina, buen día, buen día, se prendió la radio. Margarita F dice, yo no sé qué es lo que está pasando, pero me dijeron prendete a la radio que va a estar bueno. Gracias por acompañarnos desde temprano, gracias, gracias a todos por estar pegaditos a la radio. Hola José Miguel Franchino, buen día, hola Sonia Celilio, gracias por estar desde el otro lado. Xiomara Obregón, buen día, Graciela Monteverde, República Oriental del Uruguay, prendidos. Hola Susana y Omar, acá estamos con Efraín, mandándoles saludos desde temprano. En mi casa sigue habiendo hierba para tomar mate, así que en cualquier momento nos encontramos. Hola Sandra Carísimo, buen día, buen día para todos. Hola Mónica, gracias por estar cerca, por estar prendidos a la radio. A la gente de Paraná, danzas alemanas, gracias. Vamos a estar, los vamos a acompañar en el encuentro que se va a hacer en el Teatro Auditorium. El 10 de noviembre va a ser a partir de las 20, seguramente vamos a estar ahí nomás, compartiendo el encuentro cultural y de las tradiciones por segunda vez consecutiva. ¡Gracias! ¡Gracias!